Lo que estamos reclamando es lo que ustedes ven, como está la escalera, es un peligro constante de que sudemos y bajamos y eso no tiene seguridad de nada, en cualquier momento se cae y bueno, se lleva una persona o lo que vayamos pasando. Me contaba usted que su señora es discapacitada. Yo tengo mi señora para estar hace 5 años en la cama, discapacitada todo y para bajar una camilla, ¿cómo se hace por acá? No podemos, hay que caminar por la otra tira, así que bueno, son cosas que realmente hace 10 años más o menos que estamos en la lucha con esto y bueno, autoridades ninguna, el IPB no se hace cargo, el IPB lo único que hace es pedir que haya un consorcio formado, que exigen autoridades, es la política de ellos, yo gratis no estoy acá, yo ni todos los vecinos que estamos acá, pagamos esto. El IPB acá, que nos entregó estos departamentos, nunca vinieron a hacer un revelamiento de decir, bueno, a ver qué falencia, una pintura de lado de cara, como se dice, nada, nada de nada. ¿Ustedes han hablado con el IPB sobre la situación? Sí, se ha hablado, pero ellos no exigen un consorcio, como les digo, el consorcio tiene que tener un administrador, tiene que tener otros reglamentos más, que ellos se agarran a sus reglamentos. No se hacen cargo del perjuicio ahora, como está la escalera, porque dicen que eso es falla del consorcio, por falta de mantenimiento. Cuando eso es falla de la obra, de la construcción, cuando se hizo en su momento, los inspectores de obra no lo controlaron como estaba hecho. ¿Le hacemos un llamado a las autoridades para que se acerquen y vean de qué manera se puede colaborar con esta situación? Sí, para eso son las notas, para ver si alguien ve la televisión de ellos, aunque capaz que lo ven, pero no le dan mucha importancia a ellos, porque bueno, supuestamente, uno pagando, ellos recaudan nomás. ¿Cómo se podrían contactar con ustedes? Para contactarse acá con nosotros, ellos saben, todos, porque nosotros tenemos, yo tengo por débito mi cuota, todavía no termino de pagar, y todos creo que lo tenemos por débito. Entonces ellos saben dónde vivimos, ellos tienen que venir y ver, porque tienen gente para hacer estos recorridos en las viviendas que son del IPB, y ver y a ver qué, si realmente están en condiciones, y cómo es el tema. Pero nunca, nunca, acá yo desde lo que estoy ya va a estar para 30 años, va a estar yo acá.